Hola, en este video convertiremos archivos de H.265 a H.264. Aquí tenemos un ejemplo tomado de la GoPro, es un archivo resolución 4K a 60 cuadros por segundo. Si tratamos de abrirlo en VLC, vemos que no se ve correctamente. Al ver los detalles del códec, vemos que efectivamente está usando H.265. Si solamente queremos reproducirlo y estamos en Windows 10, podemos hacerlo usando el Windows Media Player, que lo reproduce directamente sin problemas. Sin embargo, si queremos editarlo o usarlo en otras aplicaciones sin problemas, necesitamos convertirlo. Para esto utilizaremos Handbrake, una aplicación gratis que nos permite convertirlo en formato H.264 y reproducirlo sin ningún problema. Al abrir el programa, nos preguntará qué archivo queremos convertir. Lo seleccionamos. Luego seleccionamos dónde queremos que almacene el archivo convertido. Le damos un nombre y presionamos Save. Del lado derecho seleccionamos el tipo de conversión. Utilizaré Normal. En las primeras dos pestañas de imagen y filtros, las dejaré como están. En la pestaña de vídeo, me aseguraré que mantenga un ritmo constante de cuadros por segundo. Aquí mismo podemos seleccionar la calidad como nosotros la deseemos. Las demás pestañas las dejaré como están. Finalmente, presiono Start Encode para comenzar la conversión. Dependiendo del tamaño del archivo y de la calidad que seleccionamos es lo que durará en la conversión. Una vez que termina, podemos ver que el archivo se reproduce perfectamente en VLC. En esta ocasión, no solamente cambiamos de códex, sino que también disminuimos la calidad del vídeo, por lo que éste ocupa menos espacio. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.